¿Qué tal amigos? Muy buenos días, después de un fin de semana pues de descanso estuvimos ahí con Ricardo Campo de la Casa de la Red, muy contentos por el cumpleaños de Ricardo, cumpleaños de la Casa de la Red, estuvimos con sus amigos de su grupo de teatro de hace 20 años, imaginen ustedes hace 20 años ellos hacían sus primeros pasos en el teatro universitario, ahora todos unos grandes productores, cineastas, artistas y pues con el buen Ricardo hace 20 años desarrollando la Red Iberoamericana de Luz, la Red de Conciencia que hemos fundado juntos y pues ahora ya estamos listos acá de regreso, un poco mejor de mi tos que estuvo muy dura jueves y viernes, pero contentos ya para iniciar esta semana, son las 10 con 12, hoy es lunes 14 de julio a la mitad ya del mes, entrando en el verano a todo lo que da. Bueno pues está al aire desde Argentina, Jimena Duque Valencia, déjenme contarles que ella es una autoridad en términos de la realización personal, ha estado trabajando con maestros internacionales en procesos de sanación y ahora ella tiene una especialidad bien interesante, ya verá, en física cuántica, además canaliza desde el 2011 para la humanidad del proyecto IRB, es una poderosa información que pretende crear una masa crítica de transformación para el planeta, cosa que coincidimos dado que estamos haciendo el mismo esfuerzo en materia de comunicación y una nueva cultura planetaria, también es autor de libros y directora de música compuesta magistralmente para este objetivo y que es activada a través de estos seminarios que hay importe en diferentes partes allá en Sudamérica y pues me da muchísimo gusto que este Indigo Ray Balancing, así en inglés IRB, Indigo Ray Balancing, que traducido sería el balance por el rayo índigo, si mal no está descrito, esta transformación del miedo en amor. Jimena, buenos días, que te pongan en pantalla. Hola, buenos días. Guapa. Es un placer estar con ustedes. Sí, gracias. Cuéntanos, pronto estarás haciendo este seminario 25 y 26 y 27 y danos los datos, pero ¿qué es Indigo Ray Balancing? Indigo Ray Balancing es una herramienta muy poderosa, es algo absolutamente nuevo, si podemos decir que algo es nuevo, ¿no? Porque todo absolutamente en el cosmos está ya creado. Sí. Pero podemos decir que lo estamos co-creando de nuevo y es una nueva frecuencia que está llegando al planeta para que podamos los adultos acceder a todo el balance del rayo índigo que nos permite co-crear una nueva tierra, todo desde el amor, eliminar todo lo que son bloqueos, todo lo que son limitantes, las creencias manipuladoras que nos han metido en nuestro cerebro, ¿no? Porque parte de la educación ha optado por llenarnos de conocimientos, de conceptos, para mantenernos la cabeza muy ocupada y de esta forma desconectar el corazón. Al desconectar el corazón se desconecta la intuición y creemos firmemente que todo esto que hay en nuestro alrededor, todas las tragedias, todos los limitantes, todas las creencias son ciertas. Y se nos olvida que esto que estamos viendo alrededor es nuestro reflejo, son imágenes en el espejo y que si somos nosotros quienes estamos produciendo estas imágenes, podemos producir imágenes diferentes. Imágenes desde el amor, desde la abundancia, desde la armonía, desde la unidad, desde la felicidad, desde lo que por derecho de nacimiento hacemos y tenemos que hacer. Y esta nueva herramienta que nos devela un montón de secretos ocultos por eones de años en la humanidad, han estado a la vista, han estado en nuestras narices, como podríamos decir, durante muchos años, pero precisamente están tan cerca que no nos damos cuenta que ahí es donde está el gran secreto. Cuando los descubrimos, cuando los tomamos y realmente los ponemos al servicio de nuestro talento y de la humanidad, todo comienza a fluir como realmente tiene que ser, sin bloqueos, sin limitantes, sin una cantidad de barrotes invisibles que nos hacen mantener en una cárcel que se llama miedo, pero son invisibles, los podemos zafar de un momento para otro. Sí, qué linda Jimena. Bueno, el color violeta siempre está relacionado con el espectro que está más cercano a la actividad electromagnética de la luz con mayor frecuencia, lo que quiere decir que a mayor velocidad, pues mayor potencia espiritual. Este rayo está relacionado con la transmutación de alguna manera y esta conexión con nuestro elevado ser espiritual. Este rayo índigo nos va a permitir el llegar a qué beneficios, cuéntanos a través de tus seminarios. A través del rayo índigo, cuando logras el balance del rayo índigo en tu ser, logras, y a través de los mantras y de la música que ha sido compuesta o canalizada y transformada a estas altísimas frecuencias, lo que hace es que tú trasciendas y puedas conectarte con civilizaciones superiores, donde está tu verdadero origen. El rayo índigo es como el vehículo que te permite retornar y regresar a tu verdadero origen, para recordar, no para activar algo nuevo, sino simplemente para recordar realmente quién eres, que vienes de la fuente, del origen, del creador, donde absolutamente todo es y toda la información está ahí. Entonces, yo lo comparo, para poderlo hablar un poco coloquialmente, lo comparo como con una interfaz. Tú eres como el hardware, eres el computador, has instalado una serie de software que te permite activar, hacer, crear, diseñar, escribir, etcétera, todo lo que hemos sido. Y está el internet, que es el campo cuántico. En el campo cuántico está absolutamente toda la información y tenemos una muy buena conexión con todas las cosas que ya hemos venido haciendo, con toda la evolución, con toda la conciencia que hemos permitido crearnos. Ya sabemos que podemos conectarnos a este campo, pero si no existe la interfaz entre el campo y nosotros, esa información no llega, o llega muy lentamente. No sé si tú te acuerdas, cuando hace muchos años el internet no era por cable, sino que era por vía telefónica. Entonces íbamos a bajar, qué sé yo, dos bits y salía una barrita azul y decía 30 minutos. Y esto empezaba a sonar, y a los 25 se caía y tenías que volver a empezar. Es verdad, es decir, con el tiempo estamos modificando nuestras formas de conectividad con la rejilla, que en este caso no es la de internet, sino es la del internet, que está en todo el universo. Y tenemos esta cualidad ahí, pero no sabíamos cómo activarla y tampoco qué conducir dentro de esta conectividad. Y es ahí donde entran precisamente estas técnicas, Jimena. Exactamente. Entonces ahí lo que logras es tener acceso a la totalidad del campo. Otro sofisma que ha venido a ser, algo que viene muy poderosamente a hacer IRB es a romper un montón de paradigmas. Porque precisamente por lo que hablábamos, tenemos nuestra cabeza llena de conceptos y de paradigmas preestablecidos. Nos han dicho, por ejemplo, que tenemos que evolucionar y ascender junto con este maravilloso planeta a la cuarta dimensión, o a la quinta, o a la sexta. Y esto volvemos a caer en el tema lineal, donde pasamos del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, y esto va a ser infinito y no vamos a acabar nunca de evolucionar. Entonces, lo que IRB viene a proponernos es que estemos en la dimensión en la que estemos, en este momento estamos en la tercera dimensión, podemos acceder a cualquiera de las dimensiones, porque somos seres multidimensionales. Al acceder a cualquiera de las dimensiones, cada dimensión se especializa en una información diferente. En esta tercera dimensión está la información de la dualidad. Y en la dualidad tenemos que escoger entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, entre lo bueno y lo malo, y siempre estamos polarizados. Y por eso la información de esta tercera dimensión es de agresividad, es de guerras, es de ganar y perder. Y no nos damos cuenta que tanto el que gana como el que pierda, igual pierde. Porque quien gana no gana, porque igual está perdiendo. Gana el que manipula toda esta guerra y toda esta información. Todas estas élites de poder que nos han puesto velos en nuestra visión, nos manipulan creyendo que los cinco sentidos son los que nos conectan con la realidad. Y realmente son los que nos ponen los límites. Cuando logramos trascender estos cinco sentidos a la visión más allá, al olfato más allá, al sentir más allá. Y podemos conectarnos simultáneamente con la quinta, con la séptima, con la doce, con la mil, porque son infinitas dimensiones. Pero desde el plano donde estás encarnado, desde el plano donde estás viviendo, con la totalidad de tu ser que está conectado al infinito del universo, logras encontrar y reconocer tu verdadero poder. Maravilloso, Jiménez. Ahora, estoy viendo que este seminario también consta de prácticas, de meditación, de cantos, de mantras, de música, con una métrica sagrada. Es decir, están las, digamos, las afinaciones en 440 y dejando estas otras afinaciones que normalmente estaban sacándonos de la posibilidad de sincronizar bien nuestros hemisferios. Cuéntanos un poquito que los seminarios son interactivos, no solamente es una parte teórica. Cuéntanos un poquito. Bien, el seminario está dividido en una parte, el inicio, que es el viernes en la noche, está enfocado a toda la parte conceptual. Como IRB trae conceptos que son tan diferentes a lo que hemos estado acostumbrados. No hablamos de chakras, no hablamos de centros energéticos, hablamos de comandos nucleares, hablamos de pilares en el ser. Entonces, digamos que esta primera parte está enfocada a poder comprender, no entender desde la lógica, sino comprender desde el corazón estos nuevos conceptos, todos los paradigmas que vamos a romper y todo lo que IRB viene a instaurar. Y el sábado y el domingo es absoluta práctica. Obviamente que la práctica tiene una cierta retroalimentación de información, pero básicamente toda esta información está basada en la totalidad de nuestro ADN. Nuestro ADN en el 95% de su composición es cuántico. Todo lo que la medicina y la ciencia nos ha mostrado hasta el momento es un ADN físico, donde proviene nuestro genoma humano. El hecho de que tengamos la contextura, el color, el cabello rizado, etc., está en nuestras capas, en nuestra capa 1 de ADN. Y toda nuestra parte emocional, nuestro blueprint, nuestra esencia divina, está en la capa 2. Y así sucesivamente, hasta el momento, había llegado a nosotros la información de 12 capas. Esto lo ha traído Lee Carroll a través de sus canalizaciones de Crayon. Nos ha traído magistralmente toda la información de las 12 capas. Pues bien, IRB viene a activar la capa 13. Entendiendo como que todas las otras 12 capas son como los instrumentos de la orquesta. Pero si no existe un orquestador cuántico, un director de la orquesta, que lo haga resonar en una misma frecuencia, en una misma sintonía, respetando la individualidad, respetando la función que cada una tiene, pero orquestándola hacia un mismo objetivo y hacia una coherencia cuántica, seguiremos cada uno jalando para nuestro lado y creyendo que estamos separados. Entonces, la única manera de poder interactuar, fusionar, unir, y empezar a pensar desde la unidad y no desde la separación, es poder activar desde el grandísimo silencio que viene después de escuchar todos los sonidos, la capa 13. Entonces, nuestro ADN suena. Mira que ya están descubriendo, hay un montón de aparatos maravillosos que están descubriendo que los cristales tienen sonido, que las plantas tienen sonido, porque todo en el universo es una resonancia y una frecuencia sonora. Entonces, cuando nuestro organismo logra descubrir el propio sonido, se genera una chispa en nuestra glándula pineal. Es como lo que sucede en los encendedores, cuando se juntan dos piedras y hace clic, y esa chispa es la que enciende el fuego, eso pasa en nuestra glándula pineal. Nuestra glándula pineal tiene un sistema muy similar al del encendedor, que cuando logra encontrar su propio sonido, se enciende la chispa. Cuando se enciende la chispa, se activa por completo nuestra glándula pineal, pudiendo ver más allá, ver el resto de las dimensiones, ver el resto de seres de luz que cohabitan en todas las galaxias, en todos los planetas, más allá de esta tierra. Muy bien, Jimena. Vamos a ir a una pequeña pausa para que me cuentes un poquito sobre ti y prepárate un ejercicio con musiquita que tengas ahí a la mano para que nos guíes también un pequeño ejercicio de visualización creativa y los amigos tengan una buena probadita acerca de un pedacito de estas experiencias. ¿Te parece? Perfecto, ok, muy bien. Venga, pues no te vayas. Amigos, vamos a una pequeña pausa, identificamos la estación y vamos a hablar sobre el llamado del caracol, que es este encuentro de medicina tradicional indígena en el que participamos. El próximo fin de semana, las cámaras y micrófonos de 2013, se van hasta Oaxaca, Oaxaca, uno de los bastiones más importantes de la tradición indígena de México. y yo regreso después de esta pequeña pausa. No se vayan.